La ex señorita Colombia Adriana Tarut se unió al programa Bogotá como vamos con el fin de trabajar en la capital para mejorar la calidad de vida en la ciudad y su impacto en los bogotanos. En su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera y esposa del actor Rafael Novoa posteó una foto en donde puso de pie de foto. Hoy desde Bogotá como vamos trabajando por el centro de Bogotá aplaudimos el compromiso que tiene la bella Adriana con la ciudad que le ha abierto las puertas a ella y a su familia.